¡Soldado! ¡Ay, mi hermano! La suerte te ha abandonado, ahora tienes que marchar Si bien te enseñaron a amar tus hermanos ¿Por qué será que te llevan a otros sitios a matar? ¡Soldado! Dejaste en tu tierra tus seres amados Tus padres, tus amigos y aquella linda mujer ¡Soldado! ¡Soldado! Música ¿Dónde estará? Dónde habrá ido? Allá en un monte está perdido, ¿a qué se debe estar el castigo? ¿Dónde estará? Dónde habrá ido? Y en alejado de tu tierra y en vuelo en paz te ofrecen guerras soldados ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Te fuiste lleno de heroísmo y ahora regresas entre lirio ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Escucha ahora, escucha ahora, escucha este olvido y así sabrás que no te olvido ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Llegó el soldado repartiendo paletas ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Esa mujer que te ha querido, aún te espera que en su nido ha soldado ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Tan solo Dios abre el destino de aquel hermano entristecido ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Su madre a sola lanza gritos pidiendo a Dios que sea bendito ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Ya basta con las almas que reina el corazón ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Se encuentra hundido en la maleza, allí sufriendo del dolor ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido?